¿Qué es lo que uno busca en un paciente con obesidad? Hay ciertos objetivos que tenemos que cumplir. El primero, por lo menos, es que reduzca el paciente entre un 5 y 10% del peso que tiene. Se ha visto que con la reducción de un 5 al 10% del peso, la disminución de la mortalidad en general por obesidad también cae, inclusive hasta un 50%. Entonces es importante pautar con el paciente. Hay que tratar un objetivo real. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Muchos pacientes con obesidad vienen a la consulta muy entusiasmados por querer perder peso, sobre todo cuando han tenido alguien cercano que ha perdido peso. Y a veces se ponen metas muy amplias. Quiero perder 30 kilos en dos meses. Una cosa así, ¿no? Es abismal perder 30 kilos. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero para eso a veces hay que matarlo de hambre o hay que hacer alguna otra cosa adicional. Estamos hablando de métodos que no incluyen cirugía. Porque sí, por cirugía, uno puede llegar a perder inclusive a 30 kilos en dos meses. Por la cirugía y lo vamos a ver ahora. Pero si estamos hablando de estilos de vida, sobre todo con apoyo farmacológico, esperamos de que el paciente pierda entre un 5 y un 10 o 5. El tiempo en el cual debe de perder varía. Es relativo. Más o menos uno sugiere una tasa de pérdida de peso entre 3 a 4 kilos por mes. ¿Sí? Que sea una tasa de pérdida de peso óptima. Entre 3 a 4 kilos por mes. Y lo más importante es que cuando uno va a instaurar un estilo de vida, sobre todo cuando uno va a ajustar la dieta, la mejor dieta es aquella en la cual nadie se muere de hambre. ¿Ok? Eso es a lo que tienen que llevar. Hacer dieta no es morirse de hambre. No es privarse de las cosas. Es aprender a comer. ¿Qué ocurre? Aquellos pacientes que tienen IMC entre 25 y 29, es decir, tienen sobrepeso, pero no tienen ningún factor de riesgo ni comorbilidad. Trabajamos simplemente estilos de vida y actividad física. ¿Ok? Sobrepeso, sin comorbilidad, estilos de vida y actividad física. Pero aquellos que tienen sobrepeso, pero tienen factor de riesgo o alguna comorbilidad adicional, o tienen IMC mayor o igual a 30, además de los estilos de vida, hay que añadir tratamiento farmacológico. Y aquellos que tienen ya obesidad, en este caso tipo 2, comórbida, además de todo lo que hemos conversado, en ellos la posibilidad de una cirugía bariátrica también debe tenerse en cuenta.